¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video que es un poquito más diferente, ya tengo tiempo que no hago un video así. Ya tenía tiempo que yo no hacía un video de una suscripción de cajitas así como de cosméticos. Antes yo les compartía varias, dejé de usar muchas cajitas o de promocionarlas o de como ustedes le quieran poner. La razón fue porque como que se me empezó a hacer un poquito aburrido los videos, pero hay una membresía que me gusta y que yo tengo tiempo que he mirado que muchas de mis amigas la han recibido o otras que la han comprado también y yo de hecho compré dos cajitas cuando yo recién comenzaron y me gustaba mucho porque tenía productos de tamaños normales, o sea, full size como le dicen. Eran productos que también eran caritos, entonces yo dije, bueno, ¿por qué la dejé de comprar? Pero creo que fue porque me suscribí a otra cajita, no estoy muy segura, pero esta vez ellos me contactaron y me dijeron que si querían ver la cajita esta vez, si la querían probar y dar mi opinión con ustedes. Y bueno, ellos vienen siendo BoxyCharm y esta cajita de aquí cuesta $21 al mes. Me parece que puedes comprar como tres meses o un año, no me acuerdo, pero puedes hacerlo de mes a mes, de tres veces así. Pero cuesta $21 y a mí la verdad me gustaba mucho porque a veces los productos que traían eran productos que costaban como $10 y así. Y bueno, esta vez ya le rompí yo aquí, así, pero no he visto adentro. Aquí está, así viene adentro. Y lo primero que vengo viendo aquí viene siendo la tarjetita que trae la lista de los productos y de qué es y todo eso, los precios y todo eso. Y bueno, aquí adentro están los productos, como pueden ver. Así que vamos a comenzar con lo primero que vengo aquí viendo, que viene siendo esto de aquí. Aquí se llama Chacha y dice que son 30 hojitas. Ok, supuestamente es tamaño, ah, Fusa, es tamaño regular, que dice que suaviza, absorbe, mmm... Y esto viene siendo... Creo que son como unas toallitas que quitan el aceite, así como las que quitan, las hojitas que son como para quitarse el exceso del aceite como tras maquillaje. Y creo que el precio regular son 12 dólares, así que ya aquí es más de la mitad de la cajita. Así que son muy buenas. Yo, la verdad, nunca he probado de esos porque mi piel es seca, pero mi hermana tiene piel grasa, así que se las voy a dar a ella y que ella me diga si le funcionan. Ay, ponen como a coco. Ay, ¿saben qué? Yo tengo curiosidad, así que yo las voy a abrir. Este, vamos a ver. Es que el paquetito está como muy bonito, no sé, me gusta. A ver, sí, miren, aquí están las hojitas. ¿Saben qué? Quien quita yo tengo la piel seca, pero me funcionan, ¿verdad? Así que vamos a ver. Oh my God. Miren la que tenía piel seca. Tiene más grasa que los chicharrones. Oh my God. Ajá. ¿Cómo ven, chicas? Miren. Ahí ustedes pueden ver. Mira, me quitó todo el aceite que traía en el rostro. Y el maquillaje no lo quita. Así que el maquillaje lo deja ahí. Simplemente te quita la grasita. Ahí está. Así que mejor no se las doy a mi hermana y me las quedo yo. Ay, no sé, claro. Yo comparto, yo sé compartir, chicas. Le doy la mitad, para que vean. Bueno, el siguiente producto viene siendo de aquí, que se llama Bella PR. Dicen que es un lápiz labial en gel. El color es canela. Y este viene siendo, déjenme ver. Aquí está. Tamaño regular, que es este contra el agua y cuesta $17.99. Pues, ¿qué hará? A ver. Creo que es de la misma marca. No, no. Parece que parece el mismo logo. Miren. Vamos a ver juntas y... Wow. Vamos a hacer una B. Está suavecito. Súper suavecito, miren. Sí. La verdad sí me gusta. Y luego el color. Cafecito. Muy padre. Oh my God. Este sí me gusta, chicas. El siguiente producto va a ser... Wow. Creo que este... Le queda. Es un labial líquido de la marca Ofra. Y yo he escuchado tantas cosas de estos labiales líquidos que sacaron ellos. Pero sí están caritos. Y yo miré como... Manny Mua. Que él usa mucho estos. Desi Makeup. Todas ellas usan mucho estos labiales líquidos mate. Y yo siempre quiero usarlo. Y de hecho, creo que ese es el color que yo quería. Déjenme ver aquí. El color es americano. Y es como un café rojizo. Pero para estas temporadas están geniales. Tamaño regular y cuesta $19.90. Así que yo soy testigo de que este labial sí cuesta carito así como en la tienda regular. Así que ya con este labial ya pagaron la cajita. Así que créanme, chicas, que sí les conviene esa cajita. Yo he visto que también tiene productos de costo de zen. Como las nuevas paletas y todo eso. Así que echen ojo con esta cajita, chicas. Si les conviene. Esta es de Ofra Cosmetics. Y supuestamente simplemente lo aplica. Y lo dejan secar. Y si compran otra capita, ponen otra capita. Pero supuestamente con una sola capita es más que suficiente. Y eso lo vamos a ver aquí. A ver. Miren. Uuuh. Muy bonito. Muy bonito el color. Me encanta. Lo voy a usar en otro tutorial. Para que vean qué Padre se mira adentro. Puesto. Y voy a decir adentro. Anyways. ¿Qué es esto de aquí? Un líquido. Dice vitamina E. Oh. Es un aceitito para la cutícula. Y eso es lo que yo ocupaba. Porque ustedes bien saben que yo casi nunca traigo uñas acérlicas. Siempre ando usando las que nomás se pegan con el pegamento. Pero siento que sí están como medio resecas. Y yo andaba en busca de un aceite de estos. Y este viene siendo tamaño regular y cuesta 18 dólares. Y es de la tienda Shop en Encla. Algo así punto com. Y dice que simplemente apliquen poquito aceite en las manos o de dedo por dedo. Y masajeen. Y lo pueden aplicar dos veces al día. Y para removerlo. Oh no. No se remueve. No. Simplemente dice que se avisa. Ajá. Y que te remueve la cutícula. Supuestamente como que te ayuda yo creo que a hidratarla. Yo no sé. Pero miren. Ay se mira bien padre. Miren. Está bien cute. Me gusta mucho ese color. No sé. Como que es como borradito. Pero miren. Ahí están las drops. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Vamos a probarlo. En cámara. Para ver si es cierto que suaviza y que esto y que lo otro. Ay. Sí es cierto. Sí tiene. Una gatita tienes para todas las uñas. ¿Ya ven? Yo que a veces no tengo fe en estas cajitas. Pero en estas sí. Sí me está convenciendo. Ay. El olor es riquísimo. Me acuerdo con un perfume que usaba mi abuelita. Y no son esos perfumes que huelen feo chicas. No. Es un perfume que de hecho mi mamá también lo usaba. Se me hace. Oh my god. Ahora sí me acordé cuando estaba yo chiquita. Pero bueno. Este. Sí. También me gustó. Llevan. Ya. Pues. Los tres que he sacado. Me han gustado. Así que. Vamos por el otro que viene siendo este de aquí. Que dice que es. Moisturing Healing Mask. An Elson Argan Oil Semen Moisturing Healing Mask. Verón, I've seen more effective results on color shaded dry or damaged hair. Oh sí. Es una mascarilla que te aplicas en el cabello. Si lo quieres como un leave-in. Así como un desenredante. Ay. Sácalo blanca. Este. Lo dejas por un minuto. Pero si lo quieres como mascarilla lo dejas por más de cinco minutos. Y este cuesta. 23 dólares. Y es un full size. ¿Cuántos? ¿Cuánto trae? Oh. 3.4 onzas. Ok. Si les creo entonces. Así que. Este cuesta 23 dólares. Una mascarilla. Y es de coco. Que trabaja mejor en el cabello que ya está como demasiado teñido. Que está mal tratado y seco. Oh. OMG. Ya tengo hambre chicas. Ya me descubrí en cámara. Oh my God. Acabo de chequear y el cupón viene siendo BOXY. B. O. Y. X. Y. 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 Mayúsculas. Mi nombre blanca. Y. Una vez al final. Aquí se los voy a poner. Y se los voy a poner en la cajita de información. Y les va a dar. A. 5% de descuento en su primera cajita. Se escucha poquito. Pero creo que si. Si es este. Un buen descuento ya cuando ustedes van ahí. No estoy muy segura. Pero si son como 5 dólares por caja. No estoy muy segura. Pero ustedes vayan y chequen ahí. Les voy a dejar la link de información. La link a la cajita. Para que ustedes vayan y chequen esta cajita. Porque créanme. Es genial. Y yo. De todos estos productos. Siéndole sincera. Si ya me dijeran. Oh. Trae 6 productos. Porque ando acá brincándome esta. Si me dijeran que cual escogiera. O cual regalaría. Yo creo que se dan esas hojitas aquí. Porque yo casi no las uso. Pero ya lo demás. No. A mí me gustó todo. Está súper genial. El aceitito. Wow. Mi favorito. Los labiales. Y obviamente. El glow glow. Así que esta cajita viene siendo BoxyCharm. Espero que ustedes vayan. Chequen. Y la compren. Si ustedes están interesados. Ustedes también pueden ir a su Instagram. Me parece que es BoxyCharm. Y ustedes pueden ver las cajitas anteriores. Como de los meses anteriores. Para que ustedes puedan ver. De que digan. Nada más les mandaron a ellas este mes. Para que promocionaran. No. Ustedes pueden ver que anteriormente. Creo que hasta cosas mejores. Han recibido. Han recibido brochas. Como digo. Paletas de la Custo C. Las larguitas. Que cuestan como 15 dólares. Me parece en la página. Pinturas de unidades caras. También han salido. Labiales buenísimos. Han salido bastantes cosas muy buenas en esta cajita. Así que yo sé si las recomiendo. Y bueno chicas. Si a ustedes les gustó este video. Ya saben. Regálenme ese like. Suscríbanse al canal. Que eso es muy importante. Pasar a mis redes sociales. Y sin más que decir. Espero que tengan un lindo día. Noche donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo. Y un besote. Los quiero mucho. Y os veo en mi próximo video. Chao. Chao.